2 de 12 No, 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 no tengo ganas Ay, no tengo ganas Y ahora tampoco, le dije No tengo un mostro ¿Qué traes? Pero no la pasa, le puede No hay como ustedes, le dije Hay que saber, hay que saber Y se llena a Carla Y si te vas a ir a tu Carla, la bolita El miércoles nos vamos Por qué me se dan No han dado de blanco No, pues traí una camisa y el chocito Pero una pata, ¿no? Parece que era todo No, parece que era Tío, tío, no, tú, tío, no Deja el palo, tío, déjalo Aunque ahorita ellos se arreglan súper bien De nada Pero siempre se arreglan súper bien Tío, deja el palo De nada Se puede arreglar su cabello Si, se puede arreglar su cabello Si, se puede arreglar Si, se puede arreglar Si Y ahí tengo la dieta Cuando termine la dieta Si Si Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Tírala, tírala ¡Ay muchachos! Olivero ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo! Mi mamá es muy tranquila Entonces ella va a querer como que se acabe la foto Sí No, pero sí, es que se acabe la foto ¡Au! ¡Ay no! Tan fácil Tan fácil Tan fácil que está Le metieron la que menos Y ahí me dijo a las nueve La que menos esperamos ¡Vamos, vamos! Tan fácil ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a liberarla! ¡Ahí está! ¡Ahí está hecho! ¡Ahí está! ¡No se les ha dado! ¡Aló! ¡No se les ha dado! ¡No se les ha dado! ¡Por dónde te pichas! ¡Soy plástico! ¡No se les ha dado! ¡Ya fueron como tres! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No se les ha dado! ¡No se les ha dado! ¡Gracias! Es que yo me voy cerca Yo te voy como sin cuyo Un día porque te enfrentaste Un médico ¡No se les ha dado! ¡No se les ha dado! ¡Vamos! ¡No se les ha dado! ¡Listo! ¡No hoy en día limpia mi hospital! ¡Muchas! ¡Muchas! Y el médico ¿Cuántos días son más? ¡Muchas! ¡Muchas! Creo que esa es la quinta de los nomos ¡Muchas! 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 El negro ¡Está duro! ¡No, está duro! ¡Y nada más!" ¡Estás viejas! ¡Se tiene que ser una primera! ¡Y en cabrón en cabrón en cabrón! ¡Muchas! ¡Hay sido marco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Alegria! 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 ¡No, no! ¡Pues hace como... ...hace mucho pasado! ¡Ubuna plática! ¡Premón, al pepe otro! ¡Gracias!